Aprende a pronunciar en inglés por hablantes nativos. Window. Dos sílabas. Window. Acentuación en la primera sílaba. Window. Pronunciación según el alfabeto fonético internacional. Window. A continuación, un ejemplo en una oración. La ventana deja entrar mucha luz natural. The window lets in plenty of natural light. Ahora va un ejemplo de la vida real. Primero sin subtítulos y luego con subtítulos. Shadow or underexposed due to a bright window behind you. Shadow or underexposed due to a bright window behind you. Shadow or underexposed due to a bright window behind you. Si te ha gustado este video, imagínate todo lo que aprenderás dentro de esta guía de Aprende Inglés en Español, Vocabulario, Limpieza, Housekeeping. Donde encontrarás más de mil palabras con sus respectivas pronunciaciones relacionadas con el ámbito de la limpieza.